El Papa Francisco cumplió 85 años de edad este 17 de diciembre, un día sin festejos y con una agenda repleta de reuniones, que incluyó también el recibimiento a los 12 primeros refugiados que quiso traer a Roma desde Chipre. Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en uno de los 10 papas más longevos de la historia moderna de la Iglesia Católica. Son varias las personalidades y fieles que han felicitado al Papa por las redes sociales o enviándole cartas, así como las televisiones italianas, que decidieron transmitir programas especiales para conmemorar los 85 años del pontífice. Para este día, el Papa Francisco decidió tener en el Vaticano a unos invitados especiales. Nos referimos a los 12 primeros refugiados del medio centenar que se anunció que traería a Roma como gesto simbólico. Sin embargo, en el Vaticano reinó la tranquilidad de una jornada normal, pues lo que se acostumbra a festejar es la onomástica de los papas. Entre otros temas, Francisco se ha recuperado perfectamente de su operación de colon realizada el 4 de julio del presente año, misma que lo mantuvo 10 días hospitalizado y por la cual pasó algún tiempo recuperándose en el Vaticano. Fueron momentos, como él mismo desveló en una entrevista en la emisora COPE, en los que sopló brisa o tormenta de cóncave, pero que acallaron sus apariciones en buena forma y sus declaraciones de que jamás ha pensado en renunciar. Tras su recuperación, el Papa ya ha realizado dos viajes apostólicos internacionales, uno a Budapest y Eslovaquia en septiembre y el último a principios de diciembre a Chipre y Grecia, así como su visita a Asís en el centro de Italia para la Jornada Mundial de los Pobres. Ahora se estudia los viajes a Canadá, Líbano o incluso Congo y Oceanía, que dependen sobre todo de la situación epidemiológica más que de sus fuerzas. Gracias. 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 Gracias.